Eres gozoso. Bueno, no cualquiera hace lo que ellos hicieron, tampoco. O sea, llenaban estadios, no sé cuántos discos de oro. Parado, ¿te creíste que te estaba hablando vos? Yo te voy a dar una sugerencia. A ver. Te sobran, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa entre tú y Esteban? Tengo estándares. ¿Por qué? ¿Está conmigo, Luca, eh? Este... Nada. ¿Qué lo preguntas? Está bien, incluso, que también te guste, Luca. Por eso entiendo que te la pasaba obsesionado con mi man. Por eso siempre quieres que esté en la banda. Por eso el otro día te vi metiéndote en su culpador. Está bien admirar. Eso no tiene nada de malo. Antes de que tocáramos, parecía que se iban a matar los dos. Como por las miraditas, ¿no? Que ya estaba echando. ¿Quieren dejar su romance por otro momento? ¿Por qué todos están como locas con el poblanito? ¿Quién? ¿El Esteban? Aquí en un hotel a diez minutos, sepa, si quieren ir. ¡He oído! Vamos a ser como las niñas. Las niñas tienen una banda en su cuarto. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ser tú, yo y Luca. Es una broma, obviamente, pero sí. ¿Lo que estás bien? Siempre estás bienvenido. No te he acostumbrado a compartir. Menos con otros olores. Un chiste, tranquilo. ¡Suscríbete al canal!